El director provincial de salud, Luis Rosario Sucias, anunció este jueves el inicio de un plan de levantamiento de tarjetas de vacunación en todos los negocios de esta provincia, para identificar los que aún faltan por inocular. Y además con todos los inspectores COVID inicia el levantamiento, atención, negocio por negocio, todos los negocios, llámense colmados, bares, nicotecas, que atiendan personas y que tengan que ver algo con todo lo que entra por la boca, llámense refrescos, ron, comida, una menta, lo que sea, que esté regulado por el Ministerio de Salud Pública. Todo el que es empleado debe presentarle a los inspectores COVID su tarjeta de vacunación. De lo contrario, su negocio será clausurado hasta que todo el mundo se vacune. Rosario aseguró que la positividad ha disminuido en esta demarcación y se mantiene en una media de edad de 60 años en adelante. 0.5%, estamos bajitos considerablemente, la ocupación de camas COVID está en un 40%, ayer fallecieron dos personas, uno del municipio de Castillo y uno del municipio de Inagua. Regularmente, todo el que está falleciendo o tiene una sola dosis de la vacuna o no tiene ninguna. Tenemos un 20% de ocupación de unidades de cuidado intensivo y solamente un 10% en el uso de los ventiladores. Mientras que afirmó que continúa el plan de vacunación casa por casa, con la jornada Ábrele la Puerta a la Vacuna. En el campo llegamos a la zona más inaccesible, donde a la gente se le hace difícil salir a ponerse la vacuna. Y desde el próximo lunes, seguimos con la jornada de los colegios y las escuelas públicas ya citando a los estudiantes a que vayan a ponerse su vacuna a los mayores de 12 años. Para NTN, Iliana Durán.